Era alrededor de las 23 horas cuando recibimos la llamada de un accidente de un camión hacia el lado del Corral de Bustos. Y bueno, cuando llegamos, corroboramos que eran cuatro camiones, en lo cual, bueno, fue una tarea bastante complicada, bastante larga. Por un lado, bueno, tres camiones serialeros, en los cuales los choferes salieron de su vehículo por sí solos. Y el otro, que era el que estaba más complicado, que estaba bien sobre las carpetas fácticas cruzadas, el cuarto camión, digamos, por decirlo así, el que el chofer estaba atrapado. Este último que me decías es oriundo aquí de Corral de Bustos? Es oriundo de Corral de Bustos, exacto. Y creemos que no alcanza a chocar de frente, sino muy de costado, ¿sí? Y eso trajo aquel que el camión que impacta estaba todo muy retorcido. Entonces, justamente para rescatar a esa persona, mucha tarea de corte con maquinaria y demás, por lo cual lleva su tiempo, ¿no? Y siempre teniendo las mayores precauciones de la persona que está atrapada arriba. Entonces, bueno, se trabajó, la verdad que muy bien, muy tranquilo y, bueno, se llegó al objetivo de sacar la persona con vida. La persona esta de Corral de Bustos, que estábamos hablando recién, ¿estaba consciente mientras estaba atrapada dentro del camión? Sí, sí, sí. En todo momento, inclusive yo hablaba mucho con él porque es lógico cuando se empieza a hacer algún movimiento o algún corte de los hierros y es lógico que el dolor que tenía esa persona, ¿no? Así que, bueno, pero estuvo siempre consciente y, por lo que tengo entendido, creo que está todo bien. Así que, bueno, fue una tarea larga, pero terminó con éxito, digamos. Ignacio, te consulto. En este camión oriundo aquí de la ciudad de Corral de Bustos, ¿también viajaban otras personas? Venía una chica, creo que era, que es de acá, de Isla Verde, pero salió sola, o sea, que estaba bien, sí. Claro, porque no se circulaba una versión de esta chica embarazada. La chica estaba embarazada. La verdad que cuando nosotros llegamos la encontramos fuera del camión, o sea, que si te digo si venía en el camión o no, la verdad que no lo sé. ¿Por qué? Porque cuando vos te llegás al lugar y te encontrás con una persona así, es como que te enfocás primeramente hacia él, ¿cierto? La chica ya estaba fuera del camión. La verdad que no sé si venía en el camión o si llegó con los padres ahí. Bueno, la verdad que eso no te puedo decir, pero bueno, sí, nosotros trabajamos con esa persona que estaba atrapada y los choferes de los otros camiones alcanzaron a salir uno, quedó muy en la banquina dentro del agua, pero el hombre salió por sí solo, estaba todo bien. Y bueno, los otros dos también, sí, no sufrieron ninguna consecuencia de ellos, solamente daños materiales y, bueno, mucho derrame de cereal sobre la ruta. ¡Gracias! ¡Gracias!